La Alcaldía de Catamayo informa Fue en la misma cabecera parroquial del Tambo donde se firmó el convenio de crédito entre el Banco de Desarrollo y el GAT Municipal de Catamayo mediante el cual se financia el proyecto de construcción de redes complementarias de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales por un monto de 333 mil 826 dólares con 24 centavos Dicho acto se cumplió el jueves 20 de abril en la Casa Comunal del Seguro Campesino La doctora Lorena Costa, gerente de la sucursal Zonal Sur del Banco de Desarrollo mencionó que para el banco es un deber apoyar con los recursos para que esa necesidad de la parroquia sea atendida La alcaldesa lo está difundiendo, el apoyo que ella ha tenido para poder intervenir significativamente cumpliendo las necesidades de los ciudadanos de los diferentes sitios de Catamayo La alcaldesa de Catamayo, abogada Janet Guerrero Luz Uriaga destacó el apoyo permanente del Banco de Desarrollo para con el Cantón e informó que el proceso será elevado de forma inmediata al portal de compras públicas para la adjudicación de la obra con el fin de que los trabajos sean ejecutados lo antes posible Dicho proyecto ha sido elaborado tomando en consideración todos los aspectos técnicos que demanda una obra de esta magnitud Con todo cariño, con todo el aprecio, usted sabe que le tenemos con Catamayenses ratificamos y le decimos muchas gracias Dios le paga, él será el único en que la colme de bendiciones en su vida, en su profesión y hará realidad muchos sueños que se pierden La autoridad municipal señaló además que por pedido del presidente del GAT Parroquial del Tambo se recomendará a quien sea finalmente adjudicada la construcción utilizar mano de obra propia del lugar Quiero invitarlos a ustedes, a la unidad, a seguir trabajando, a seguir confiando Ustedes saben que no han sido los mejores años económicamente hablados pero sin embargo el esfuerzo, la dedicación de sus autoridades siempre ha sido constante Hace 25 años fue construido el alcantarillado sanitario de la parroquia El Tambo La construcción de las redes complementarias y la planta de tratamiento para aguas residuales permitirá posteriormente el mejoramiento de las calles con lo cual los moradores del Tambo tendrán una mejor calidad de vida Con ello la importancia de la gestión realizada por la alcaldesa Janet Guerrero precisó el ingeniero Diego Armijos, presidente del GAT Parroquial quien fue testigo de honor de la firma del convenio de crédito Señor alcaldesa, tenga todo el apoyo y toda esa convicción a seguirnos apoyando y nosotros seguir apoyando Yo sé que ese es un trabajo que cuando tengamos la obra realmente ejecutada vamos a estar muy contentos y felices de que realmente esto se ha dado Para el informativo Acción Municipal, Diana Benítez Por un municipio humanista y progresista Administración 2014-2019 Ad buenas tardes La proyectil Hay que hacer La pand cristian